Hola a todos, como muy bien ya los saben, yo soy Michael Norsetro49 Y están listos tres grandiosos gameplays desde esto que es Paladins Y bueno chicos, en el día de hoy vamos a grabar unas grandiosas partidas Vamos a jugar unas grandiosas partidas para ver que tal nos sale Si podemos ganar y todavía con que personaje vamos a ir ahora Michael Norsetro49 Si se fijan, una cosa antes, un pequeño cortecillo comercial Es de que ya han cambiado algunas cosas en esta OV En realidad hay muchísimas cosas nuevas, como por ejemplo Las animaciones de los personajes, bueno, lo que son las miniaturas de los personajes Las han cambiado para un poco más animadas En realidad a algunos los han hecho un poco más malos Y a los otros un poco más buenos, ok? Así que ustedes no se preocupen que Grog está más mejor que nunca Lo que sí es que aún así, aunque le hagan cualquier modificación a Grog He visto que no hay tantos Grog en Paladins Pero bueno chicos, esto es una de las cosas que han cambiado de Paladins Me ha gustado muchísimo las nuevas transformaciones que le han hecho a todos los personajes Willow está igual, tú estás igual Willow, ¿no? Y tú también, y tú también ¿Quién es más? También el de aquí, ¿verdad? Este está más guapo A ver, Misterius, qué bonito está Misterius Este está recortado del Pine, solamente les digo Y algunos otros personajes que han cambiado A Baric no lo han cambiado Tampoco a Grover Genos está un poco más cambiado Pero creo que todo está completamente, ok? Ahora no venimos a hablar de eso Lo que queremos es partida, Michael ¿Partida? ¿Quieren eso? Entonces vámonos para allá Bueno chicos, ya estamos aquí por fin, ok? Vamos a ver si podemos ganar una gran partida Y todo eso con nuestro grandioso compañero El Drogos, ok? En realidad me va a gustar mucho Para ver si podemos hacerlo ¿Por qué? Porque tenemos una Eevee y un Taillus Y yo pienso que me van a hacer mucho focus y todo eso Y pues vamos a ver qué tal está, ok? Todavía, este, como les digo chicos Ya tenía muchísimas ganas de volver a subir un video al canal Y ya, si se fijan Voy a estar subiendo Paladins más diariamente, ok? ¿Por qué? Porque veo que les gusta muchísimo Paladins Y todavía con el maratón que tuvimos de Paladins De los directos y todo eso Me ha gustado mucho como han apoyado todo el canal, ok? Y en realidad se los agradezco muchísimo Ok, espéranse, creo que tenemos a alguien aquí Sí, tenemos a alguien aquí definitivamente Y es el Taillus Oh, 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 oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí compañero? ¿Qué pasó ahí? Pero madre mía compañero Oh, 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 no, no puede ser No puede ser, fíjense ¿Esto qué? Mira, ya venían otros contra mí Madre mía compañero, en serio No me hagan ese Focus Hombre Hombre, hombre Ok, vamos a ver Si podemos nosotros este... Ganar y todo eso Eso sí, si no nos hacen el... Si no nos hacen el Focus, ¿verdad? Claro que sí Así que lo que vamos a hacer es esto Muy bien Lo ponemos ahí Y ahora sí Desde aquí aventamos eso No creo que le demos a nadie Oh, sí, claro que sí Le dimos a alguien Ok Aquí Y ahora sí No entiendo cómo me dio Doble vez Ese de ahí Pero bueno, ok Todo Todo lo que sea Por ya ustedes saben qué Ok Vamos Mátalo, 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 mátalo Muy bien Espera Uy, mamá Ok, ahí lo matamos Muy bien Ok Vamos Ok Ese se acerca Se acerca No Te quieres acercar de nuevo Ok Tú te puedes acercar las veces que tú quieras, ¿eh? Compañero Ok Vamos a ver Muy bien Muy bien La Eevee está ahí, ¿eh? La Eevee Esos mueren No, no murieron No quisieron morir aún Ok Ven para acá, Telus Muy bien Veamos Ok Esperamos un poco No podemos No podemos No entiendo por qué Es que me pasa ahí Ok Vamos Muy bien No Ok Muy bien Y vamos a disparar un poco más ahí Muy bien Bastante, ¿eh? Le dimos bastantes camotazos Muy bien Vamos Muy bien Eso Eso Ok Vamos Vamos Muy bien Y triple kill Ok Ahora sí Vamos Un poco más No puede ser No se comió ninguna Fíjense Fíjense Ahí le podían dar, ¿eh? Compañeros Pero no le dieron Ok No hay nadie ahí Muy bien Vamos Vamos Que hay más Por aquí Muy bien Cuidado con este, Telus Cuidado Dame un poco más de vida Por favor, compañero Muchísimas gracias En serio, ¿eh? A ver Ahí Esperamos No Nos venimos para acá Aquí, ok Acabo de hacer un Unos malos tiros Pero malísimos Ok Vamos Eh ¿Viene alguien? Sí Ok Vamos 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 No puede ser Ese Telus Hombre Ese Telus Nada más viene contra mí, ¿eh? Pero bueno, bueno, bueno No importa Ok Tenemos que agarrar Un poco de arranca vidas Y un poco de aumento De la moral Oh Hubiera agarrado Pies rápidos, ¿verdad? Para ello ustedes saben Pero no Está bien, está bien El arranca vidas Pues para mi body Ok Y ya El aumento de la moral Pues ya saben ustedes A ver Ok Ok Yo pensé que se está Se está Escuchando un poco mal No entiendo por qué Pero está Está todo perfectamente Y Todavía chicos Les quiero decir Que muchísimas gracias Por todas esas personas Que han estado ahí Apoyando el canal ¿Por qué? Porque en realidad Hay muchas personas más En el canal Ya casi somos 300 personas Y todavía una cosa Que les quiero decir Chicos Es que se viene Una nueva serie ¿Cuál serie es esa? No les voy a decir Todavía Ok Estoy viendo que Tengo un name tag Aquí pegado Si se fijan Es un name tag Ok Acabo de Acabo de ver a alguien Ahí Ok Muere Espérame Au A ver A ver Maldamba Te viniste mal Te viniste mal Maldamba Oh 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 Maldamba Oh Maldamba Oh Damn 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 Si Si Ok Ahora si Vamos Vamos No hay nadie Están atacando a nuestro A nuestro Compañero Muy bien Por ahí Veamos No viene nadie Aquí ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes Fernando? Vino a morir Vino A morir No Qué tonto Vamos Ok Aquí un poco Un poquito Muy bien Cuidado Cuidado Gracias compañero Gracias compañero Me están llegando a todos a mí Me están llegando a todos a mí compañero Oh 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 Ok Vamos Cuidado con ese compañero de ahí Vamos Uff Uff No sé ni cómo lo maté Pero algo Algo Estoy mal de vida Muy mal de vida Diría yo Ok Listo Uff Me ayudó Creo que el El de allí Cuidado Cuidado que me bajó mucha vida Oh 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 Me están ayudando mucho Madre mía compañero Madre mía compañero Cuidado Ok 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 Venimos aquí Cuidado ahí Eso No Qué tonto estoy Lo di hacia arriba Ok No importa No importa Bien Ok Espero que no se esté escuchando tan recio Ok Escucha a alguien ahí Ok Espera Vamos Ok Vamos Le da Le tenía que dar Hombre Ok Está Vamos Vamos Michael 949 Dale Oh 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 Para que me haces enojar Ok Ok Ahí está Vamos Eso Muy bien Eso Y muy bien Vamos para allá Oh ¿A quién le di? No entiendo a quién le di Ok 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 Espera Oh Ok Espera Eh Atrás del genos No Qué malos son No entiendo Cómo no lo maté Jajajaja Ahí se lo ganó Jajajaja Ay no puede ser Soy bien Soy bien roba kills Perdónenme Madre mía compañero Madre mía Vas a morir No No murió Ok Madre mía compañero En serio Estamos haciendo Lo que sí chicos Es que creo que estoy Está muy alto Lo que es el audio Volumen de las notificaciones No está todo bien Volumen de los efectos Ok Esto lo vamos a bajar un poco Ok Al igual el volumen Principal Lo vamos a poner en 57 Para que ustedes lo puedan escuchar un poquito Más mejor Pero creo Creo yo Que se está escuchando bien ¿Por qué? Porque antes de entrar Yo lo calé Y se estaba escuchando todo perfectamente De todas maneras Por si la túas Ya le he bajado Y ahora sí Agarramos un poco más de cauterización Y arranca Vido Nogras Ok Y ahora sí Vamos compañeros Vamos compañeros Que se puede Que se puede ganar Muy bien Y lo que sí Es que miren Si se fijan Ahorita me está yendo A 30 FPS De 42 Y tu mamá está mal Hijo de quien ¿Quién sabe qué tantas cosas? Ok Au 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 Teiluz 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 Espérate Espérate Ven por acá Ok Esperemos ahí Mira Teiluz me quiere seguir llegando Ya Ok No entiendo el por qué Pero bueno No entiendo el por qué Pero bueno Ah bueno Ah bueno Ey 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 A ver tú Oh Otra vez Uy cuánto sobrevive ese Ok lo mataron Lo mataron Ok Vamos Que está aquí Ok Vamos Esta Evie no tiene Bloque de hielo No 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 tiene el de aparición Ok Yo pensé que lo tenía Ok Le vamos a Madre mía Compañero 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 Muy bien Ya muérete Compañero Ya muérete Oh 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 No Yo pensé que le iba a dar No 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 Ay mamá Vamos Vamos Madre mía Me dio un camotazo De los más dados De los más dados Fíjate ahí Mira ese de ahí Mira ese de allá Como nunca Ok vamos Que se muere No No voy a ir por él No voy a ir por él A ver Cáete de ahí Ah no Que no se cayó Vamos No Así hubiera matado Al Telus Vamos Muérete Se murió Ok Muere Pau Uh Ahí está Llego Sí llego Ok Esperamos aquí Y desde aquí Me decían El El francotirador Michael Madre mía Compañero Mira ahí voy Ja 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 Ay no puede ser Ay no Oh me lo saqué yo Muchísimas gracias Compañeros Need healing Ja Pero bueno chicos Creo que hasta aquí Terminamos este grandioso Gameplay Espero les haya gustado Muchísimo Y si es así Denle like Comenten Y suscríbanse Y nos vemos Hasta luego Que será mi próximo Vídeo Un gran beso Un gran abrazo Y hasta mi siguiente Vídeo Como muy bien Yo soy Michael Y hasta la siguiente Muchísimas gracias Por todas las personas Que están en el canal Madre mía 97000 de daño ¿Cuánto hice? 22 13 Madre mía Compañero Arrasamos con todo Mi equipo y yo Si no fuera por el Por el healer Me hubiera muerto Millones de veces Pero bueno En realidad Muchísimas gracias healer Y ahora sí Hasta la siguiente ¡BOOM! Madre mía Compañero Michael Yo soy de Cortamella Compañero De Noticias De Noticias Besundí Thunder Gr оч Ab烘 Crazy Cuando lleve D Un gran beso 18